a ver qué tal sale Tere hola mira vamos a plantar una cosa que me ha regalado una amiga mi amiga Tere para los reyes y pone botánica bonsai son pequeñas semillas van a traer un su propio abono y las plantamos y cuando ya esté hecha una plantita más fuerte las vamos a trasplantar así que vamos a abrirlo es que está muy chulo he puesto aquí al lado mi moscar y fijaros qué bonitos son sobre todo los blanquitos ahí son una cosita vamos a abrir esto ya lo abrí el otro día con ella y decidí hacerlo un vídeo porque me pareció tan cuco veis pone aquí la dirección y no sé será algún botánico luego miraré de algún sitio parece Uca parece Inglaterra y veis que chuli te pone la especie que vamos a traer la semilla para plantarse y aquí te ponen más cositas o no sé como otros kits para poder plantar bueno el caso que me ha gustado mucho aquí pues la historia vamos a ponerlo aquí aquí y nosotros esto lo vamos formando así un pequeño cuadradito y se van a ir poniendo aquí aquí que soy muy poco delicada esto se parte con cuidado que yo no tengo ninguno soy un desastre aquí va así aquí y se va montando los pequeños recipientes no se tarda mucho la verdad coge y así los tiráis y se hace un pequeño una pequeña cajita un pequeño vaso claro aquí las semillas van a ir con estas imágenes para que yo vaya viendo si crecen o no crecen ya he montado la historia y creo que lo he hecho mal porque bueno esto son esta es la tierrita y esta es la semilla pero claro esto es papel y esto tiene que ir aquí en medio desastre lo voy a subir todo así para arriba para poder meter aquí esto vamos a ver esto por aquí esto había que haberlo hecho después esto vamos a quitarlo todo Esto no lo tenían que haber montado, eso por no leerme la instrucción. Vamos a montarlo otra vez. Y este último que sale en vasito, súper bonito. De plástico. Y además son reciclables, lo pone ahí. Queda así. Ahora lo que hay que hacer es, las pequeñas tarrillitas de sustrato, dice que hay que cortarlas por la mitad, y una aquí y otra aquí, y así con las cinco que vienen. Se hidratan con agua, y luego ya se planta la semilla. Ya hay dos cuchillos. Esto veis, no sé si hay que partirlo antes o después de hidratarlo. Lo parto antes, así es más fácil. Porque como nunca he hidratado este tipo de cosas, no sé cómo se van a quedar. Sí que la he visto por internet. Voy a ponerle aquí agua, que me ha caído un recipiente. Además blanquito para que lo veáis bien. Y la voy a poner aquí, así a lo loco, para que se hinchen. Y las voy a dejar un poquitín, que absorban el agua. Y estas, bueno, estas son las semillas. Aquí impreso viene cual de los árboles, este que pone juniper, este es este. Y aquí hay otras dos clases de semillas, que vienen juntas, por cierto. Aquí hay otras dos, y aquí hay otra. Tienen seis árboles. Bueno, ahora lo miraré mejor. ¡Dios mío! ¡Han crecido enseguida! Fijaros, y parecen champiñones. ¡Qué fuerte! Me parece increíble, Tere. Me encanta. Súper divertido. ¡Oh! Pues se habían comido todo el agua que había echado. ¡Qué fuerte! ¡Pero es que mira! ¡Siguen creciendo! ¡Ah! ¡Qué gracioso! Mira, ahí he traído un pinchito para hacerle el agujero y dentro pongo la semilla. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Vamos a ver. Por ejemplo, cojo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se destrozan! ¡Ay! Es que creo que le he echado demasiada agua. Bueno, he cogido una. Esta ya... Esta que está destrozada. Ahora la... La reorganizaré. Bueno, he cogido esta. Y voy a coger otra pelotita. Aquí. ¡Ah! Estas dos ya me valen. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estas... ¡Ay! Ya no quiero que cojan más agüita porque se están deformando. Fuera agua. Y ahora voy a coger esta. Y ahora voy a coger esta. 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 ¿Ves? Estas semillas son estas de aquí. Bueno, vamos a abrirlo. Ya estoy aquí. Es que he ido... ¡Ah! He ido a por unas ligeras. Esta. Esta. La voy a abrir así. Bueno, tres he sacado. Y voy a coger una. Aquí le hago un agujerito. Y la planto. ¡Ah! Ya se cayó. ¡Ay! Se ha caído. ¿Y ahora qué hago? Ahí está aquí. Esto parecía más fácil, ¿eh? Esto es un poco complicado. Bueno, al caso. Que ahora la echo ahí. ¡Ay! Y ya está. Y la empujo un poquito para abajo. Sin pincharla. No vaya a ser que se estropee. Y le hago así un poquito para enterrarla. Y ya está. Ahora, la dejo ahí en su historieta. Aquí igual hago un agujerito. Mira. ¿Ves? Un agujerito ahí. Y aquí meto otra semillita. La voy a empujar con algún romo que no le haga daño a la semilla. No la pinche. ¡Uy! Que se sale. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué complejidad! Vamos a ver. Es que esta tierra es como extraña. Y... No la había yo usado esto nunca. Vamos a ver dónde está la semilla. La he perdido. Aquí. Y a sacar otra por si acaso. Por si acaso la he perdido digo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Ahora. Ya está. Con el dedo. Más fácil. Así. Y esto también. Así. Yo lo cojo. Y esta. La voy a guardar. Aquí. Por si ahora no es la época de plantarlo. Y no salen. Poder plantarla dentro de un mes o dentro de dos. ¿Vale? Y así no... No pierdo todas las semillas. Si no es la época ideal. Nada. Le pongo una pinzita. Luego le pondré celo. Bueno. Vamos a hacer la siguiente. Ay. Madre mía. Si es que han cogido demasiada agua. Y ahora se desmoronan. Aquí. Ese está. Ese está. Súper de chuchurrillo. Este. El pobre. Súper pequeñito. Este. Ay. Pobre. Este está de chumburuño. Guau. Y ya está. Y ya está. Ahí lo que sobra. Se lo voy a echar a este. Que está aquí pequeño. Ahí. Y este. Se lo voy a echar aquí. Así. Esto creo que ya. Es un poco. Un poco ortodoxo. Ahora. Bueno. Vamos a seguir. bien. Ay. Qué complicado. Estas son estas. Vamos a hacer el agujerito antes. Agujerito. Esto. Lo vamos a cortar. Esto. Lo vamos a cortar. Vamos a sacar dos semillitas. Así. Y. Una va para acá. Esta. Va para acá. Ahí. Y. Una va para acá. Y. Le voy a empujar con este. Así. Para abajo. Hala. Bueno. Así está bien. Ah. Ya encontré la otra semilla. Está aquí tirada. Tirada. La otra semilla que se había perdido. Esta es de aquí. Y la voy a ir guardando. En un bote. Así de pie. Así. Eso también. Así. Y ahí que se mantengan. Mejor. Sin humedad. Y sin nada. Vale. En un bote de cristal. Además. He cogido uno bonito. Tere. Bueno. Vamos a hacer el siguiente. Que es. Se llama. Pine. Un pino. Hala que no hay aquí. En el lugar. Este es el pino. Estos eran. Piñones pequeñitos. Digo yo. Claro. Piñones. Pero pequeñitos. Vamos a hacer el agujero. Vamos a hacer el agujero. El agujero. Vamos a poner aquí. Dos semillitas. Aquí. Dos semillitas. Ahí. Oh. Esto es tierra. Esto de aquí. Vale. Y una para acá. Estas se pueden coger mejor. Y esta para acá. Porque es como más grandecita. Que las anteriores. Y ahora. Esto tapado. Ya está. Esta de aquí. La guardo. La doblo. La pinzo. Y la guardo. Y me quedan dos. No sé. No sé. Tengo más semillas. De las que son. Este. Red Bull. Este. Juniper. No. Juniperus. Y tengo otro. Que se llama. Es este. Ah. Que me han venido dos. De este. Ah. Que bien. Bueno. Pues ya tengo. Doble. Este. Fijaros. Del Red Bull. Tengo solo cinco. Cinco. Cinco semillas. Como no me salgan. Pierdo dos. Una. Estas son también más grandecitas. Dos. Vamos a ver. Hago el agujero. Hay que se escapa. Ahí. Y hago el agujero. Y ahí. Esta para adentro. Así. Te lo dejo más fácil. Ah no. Ah no. Ah no. Ah no. Ah no. Y este. La verdad es que. Parecía más sencillo. Me ha resultado complicado. Esto para gente. Que se inicie. Le va a resultar un puzzle. Difícil. A ver. Y ahora. El Juniper. El Juniper. Vamos a cortarlo. Aquí. Agujerito. Agujerito. Voy a quitar toda la tierra del papel. Aquí. Le saco dos semillitas. Han salido tres. Cojo una y la meto para adentro. Y una para acá. Y otra para acá. ¡Hala! Bueno. Pues nada. Ahora. Lo que sí voy a hacer. Porque estamos en enero. Es metérmelas dentro de casa. Y claro. Cuando las riegas. Ese agujerito que tenían. Van a la bandejita. De plástico. Y. Pues. Pues. No se etropea. El. El. El papel. El cartón. Que los mantiene juntas. Y me explica. Cuáles están creciendo. Y cuáles. ¿No? Porque aquí. Algunas van a crecer. Que lo sé yo. Pero otras. Mmm. Ya verás que no. Que me van a olvidar. Y van a decir. Pues mira. Pues no. Pues no salgo contigo. No me gusta. Mira. O enseño. Vale. Botánica. Al bonsai. Y. Y. Te pone. Ah. Las explicaciones. Que nunca me leí. Voy a. Voy a mostrar. Mi cara. Bueno. Aquí. Las explicaciones. Que nunca me leí. Jamás. Por eso. Me ha salido. Tan mal. Y. Desde el principio. Hasta el final. Y. Luego aquí. Pues. Cosita de los árboles. Digo yo. Que sus características. Si le gusta la sombra. Cinta humedad. Etcétera. Que no me lo he leído. Ya lo. Lo leeré con tranquilidad. Que por cierto. Está en inglés. Y. No se me va muy bien. Bueno. Ay. Qué cosita. Qué bonito. Por favor. Me encanta. Es que. Es tan bonito. Y. Aquí. Con su. Ay. Con su. Bandejita. Para que no pase el agua. Está bonito. Y. Ahí. Están. Ya. Todas. Mis semillitas. Sembradas. Y. Uy. Qué bonito. Uy. Más. Mi. Mi.